En la visita que estuvo aquí el consejero de Infraestructura, Transporte y Vivienda y también la secretaria general de Vivienda de la Junta de Extremadura, le pusimos encima de esta mesa precisamente la necesidad que había en nuestra localidad de construir por parte de la Junta de Extremadura viviendas de promoción social. Tal interés despertó en ellos esta inquietud que nosotros les hacíamos llegar que nos dieron un plazo que finalizó este viernes, el día 10 de noviembre, para que le presentáramos suelos finalistas, tanto de Jerez, Brobales, Baluengo y La Bazana, donde poder construir esas viviendas. También le pusimos encima de la mesa, y ellos eran también receptivos de esta cuestión, de las viviendas que están dentro del casco histórico o no, que están vacías y que ya no tienen una utilidad, pues a través de las inmobiliarias o detectándoselo a través de los servicios de aquí del ayuntamiento, pues pudiéramos, tanto la Junta de Extremadura, comprarlas para poder rehabilitarlas y darle vida otra vez al casco histórico. Entonces, nos hemos puesto en contacto con algunas de las agencias inmobiliarias de nuestra localidad. Nos han pasado un listado, muy breve, pero se los hemos hecho llegar también a la Junta, para que muchas veces, mucho más rápido el proceso, si se necesitan viviendas de urgencia, reformarlas para, en un periodo corto de tiempo, que la persona que lo necesite pueda entrar en esa vivienda. Y, aparte, como digo, esos solares que ya he explicado anteriormente, que le hemos hecho también llegar para la construcción de las mismas. Bueno, ¿qué es muy importante y para lo que hoy tenemos esta rueda de prensa? Vamos a sacar una encuesta a toda la población, para todo aquel que quiera inscribirse en estas viviendas, en estas posibles viviendas de promoción pública que construya la Junta de Extremadura. Esto es como un sondeo para ver quiénes tienen la necesidad o quiénes quieren esta vivienda y cuantas más demandas haya, pues más prioridad tendremos para la construcción en nuestra localidad de estas viviendas de promoción pública. Es muy importante que todo aquel que esté interesado se inscriba, porque así podremos decirle nosotros a la Junta de Extremadura, oye, en Jerez de los Caballeros hay 100 familias o 100 personas que están interesadas y aquí se hará una orden de prioridades en donde más demanda hay, pues más antes y más se construirá. ¿Cómo podéis acceder a este formulario? Este formulario estará en un enlace a través de las redes sociales, también en el tablón de anuncios y también en papel, para aquel que quiera cogerlo en papel, abajo en centralita. Se le hará una copia, se rellena, te piden diferentes requisitos, pues por ejemplo, si ocupa usted ahora una vivienda en régimen de alquiler, en caso afirmativo cuánto paga de renta, estas cuestiones que hay que resolver dentro del cuestionario para que ellos después valoren si hay demanda para esas personas que tienen opción a obtener una vivienda de promoción social. Es algo muy importante para nuestra localidad y por ello estamos hoy aquí para informaros a todos, porque sabemos de esa necesidad que necesitan jóvenes y no jóvenes de viviendas de promoción social en nuestra localidad.